¡Escarves! ¡Ahí está! ¡Tenimos todo! A ver niños, camínenle para allá. Camínenle para allá niños. Aquí andamos en el Panteón de San Nicolás. Venimos a visitar la tumba de mi abuelita y la de mi suegra. La Perla de Inés M implementation. Subtitulado por포 ESPRA geol down. Si, niños, acá, Sarita ven mamá, Miguelito, pónselos a ir enfrente del popadiosito, Sarita ven, así va que sí, Sí, el hombre va a estar ingustosa tu mamá pera, porque le trajeron flores a su mamá pera, Sarita ven a tomar la foto, porque es bien que estás, Ponlo ahí al lado del de Miguelito, mira. No, no, está mejor allí, en frente del amor, así, mi vida, así, y le han traído agüita para que le echaran más, no sé. ¿Qué son? Ah, mira, ahí está su mamatina, miren. Ok, ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¿Sí te acuerdas dónde estaba en Pichón? Allá mi amor, ok, vamos a cruzar por aquí, oh sí, vamos a pasar por aquí, no sé mi amor, ¿por dónde está? A ver, vamos a encontrarlos, ¿ya te olvidó? A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí andamos en el centro, aquí está el jardín. Ahora te hubiera mandado y ya después. Aquí andamos en el centro, aquí andamos en el centro, aquí andamos en el centro. Aquí andamos. Aquí andamos en el centro. Mira Miguelito, aquí te bautizamos. Aquí andamos en el centro. 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 Ahí está la fuente de los leones. Aquí andamos en el centro. 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 Ahí van los peregrinos ciclistas a visitar a la vía de San Juan. ¡Vamos! una moto de esas era miguelita esta gente es la de los ciclistas que ya llegaron de verdad señor fuente de toda sanidad por eso que queréis que santillese estos dones con la cruz de tu Espíritu de manera que se convientan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a esa nación está voluntariamente aceptado como palo dando gracias a Dios que dio a sus discípulos diciendo tomen mira ahi estan los nopales ma ya despues de que comimos ma ahi estan los nopales ahora para donde ya nos vamos para la casa y ahí es ahorita ya lleva los dulces ay 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 mas que esta bien caliente muy muy caliente vamos una de estas ma y allá las de vamonos en una moto y allá las de pues y clientela vamos a Billipa Gracias por ver el video.